Hola, soy GamerOculto y sí, ahora sí, es oficial Xbox Series S, la nueva consola de Xbox, la más pequeña que ha hecho, es real. Parece que se la había filtrado por algunos minutos una reunión que había tenido y decidieron ya para que esto no les explotara en la cara, decidieron sacarla de manera definitiva. Así que en su página de Twitter, en su Instagram, ya subieron la imagen oficial con algún mensaje obviamente de cómo es esta nueva consola, la cual la estamos viendo ahora en pantalla. Y qué emoción más grande de que al fin alguna de las dos empresas haya decidido mostrar algo porque solamente estábamos en vasos rumores toda la vida. Lo importante de esto es que fuera del anuncio en sí, viene con la información de que va a costar 300 euros o 299 dólares aproximadamente. Lo cual es un precio bajo como habían dicho desde un principio, lo cual se agradece porque si es real el tema de que lo que salió con Pringles, de que la Xbox Series X va a costar 600 dólares, esto es algo que realmente va a ayudar al bolsillo de muchas personas que no pueden pagarse esta consola en sí. Bueno, si lo pasamos a pesos chilenos, que es lo que la moneda que manejo yo, serían 232.681 pesos. Pero tenemos que también sumarle el tema de que la venta de la consola aquí en Chile le aumenta en el precio igual como un 10%, así que yo creo que probablemente va a estar cerca de los 300.000 pesos para que lo tengan considerado si es que son chilenos. Bueno, y si son de otros países pueden hacer la conversión fácilmente. Porque, por ejemplo, a pesos argentinos son 222.336 pesos argentinos, así que para que también hagan la idea. Pero bueno, Xbox Series X es real, podemos ver algunas cosas, aunque solo tenemos la imagen, podemos sacar un poco de análisis de esto igual. El control que se ha filtrado es real, entonces el blanco con los detalles negros y los botones de gatillo son blancos igual. No son negros como el control de la Xbox Series S, digo, de la Xbox One S. En cuanto al tamaño, es un poco más ancho que un joystick la consola, así que realmente es muy pequeña. Llamó la atención de inmediato esta rejilla negra, que es en realidad para disipar el aire de la consola. Me hubiese gustado que fuera blanca en realidad, porque llama demasiado la atención que sea de un color distinto a la consola. Por la parte de adelante podemos ver que tiene una entrada USB y tiene un jack de sonido, para el parecer. Eso tendríamos que verlo más en detalle, pero no se me ocurre para qué puede servir un jack de sonido en la consola, ahí particularmente. Por lo menos para mí no tiene sentido, pero bueno, quién sabe, a lo mejor nos van a sorprender con algo más adelante. Bueno, en comparación con la Xbox Series X, es del tamaño, del ancho de la consola igual. Pero solamente usa como un cuarto del cuadrado completo, que es la Xbox Series X. Me parece increíble que puedan hacer en una consola de próxima generación algo tan pequeño. Yo espero que realmente puedan... Sé que no va a tener la misma potencia que la Xbox Series X, pero por lo menos espero que logre tener un buen desempeño en lo que es el momento de correr videojuegos y hacer otras cosas en la consola. Digamos que esa es la promesa de la Xbox Series X, de que vas a poder jugar los mismos juegos que de Next Gen en un equipo más barato. Se agradece que sea más barato en realidad, es algo muy bueno, muy bueno ahí. De lo que sabemos de la Series S, en base a los supuestos que habían antes, ahora sabemos que es una realidad. Así que todo esto ya puede ser, podemos empezar a cortarlo finito y ver que a lo mejor estamos ante una gran consola. Vamos a ver lo que se había filtrado hace algunos días, tomó una semana en realidad, del poder que iba a tener la Xbox Series S. La Xbox Series S va a tener una GPU de 4 Teraflops, que no son los 12,15 de la Xbox Series X, pero mira el tamaño de la consola y mira el poder que te da. También la CPU va a ser una CPU AMD Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos a 3,8 GHz. Todo esto fue una filtración de hace algunos días atrás. También la GPU va a ser una Navi RDNA 2.0 y una RAM de 10 GB DDR6. Así que no está nada de mal y va a tener una capacidad de 1440 píxeles por 60 FPS. Así que tampoco no es nada de mal si comparamos el precio y que si la compras no va a ser necesario que tengas que renovar tu televisión para poder disfrutar el 8K de la Xbox Series X. Puedes hacerlo con la televisión que ya tienes ahora. Es un tema también si vas a saltar a la Series X, tienes que pensar que tienes que cambiar todo lo que tienes para jugar videojuegos, para que sacarle el 100%. No solo la vas a tener porque es una consola nueva, creo. Lo único que no teníamos era de la Series X, un disco duro SSD PCIe 4.0. Pero no sabemos la capacidad, pero probablemente sea de 1 GB, digo, de 1 Tera, 1 GB ya no es nada en este mundo. Sí, se ve genial. Me gusta la idea de contar con una consola más barata. Yo por lo menos ahora sé que oficial podría ir por eso, porque de hecho ocupa menos espacio que la Xbox One S. Así que no voy a necesitar como habilitar un lugar especial para colocar la consola. No contamos con más información oficial, pero ya que sea de que la hayan anunciado y que no hayan dicho el precio de inmediato, es algo que ya superó todo lo que habían hecho con Xbox Series X y con PlayStation 5. Solamente nos falta que nos manden la información oficial. Lo que yo dije ahora fue de una filtración que hubo. Esperemos la información oficial. Tienen que decirla pronto. Espero que el próximo anuncio sea con el precio de la Xbox Series X y con la fecha de lanzamiento oficial. Y por supuesto, esto está quebrando internet y ya hay un montón de memes que, como todo lo que hace Xbox, termina siendo un meme en algún momento. Pero bueno, a nosotros ya nos causa gracia. Ya lo hicieron con el refrigerador cuando salió la Xbox Series X. Así que vamos a disfrutar unos cuantos memes sobre Xbox Series S. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta la Xbox Series S? ¿Te gusta el precio que va a tener? Si te gustó el video, suscríbete, comenta, dale like y comparte. Mira mi video sugerido, mi último video que te podrían interesar. Fui Gamer Oculto, noticias, gameplays y opinión. ¡Game on!